Después del sonado incidente del abogado estadounidense Aaron S.C.H. Lossberg, quien insultó a gritos a clientes y camareros de un restaurante en Nueva York por hablar en español, una nueva muestra de racismo se vuelve viral en las redes sociales. Esta vez se trata de una madre estadounidense que insulta a una familia latina en un parque de agua en San Antonio, Texas. No se sabe qué fue lo que generó la discusión entre la mujer rubia, que lucía un traje de baño naranja, y la familia hispana, que permanece detrás de la cámara y no se ve en la grabación. Lo cierto es que la mujer hispana la reta, dilo otra vez, y la mujer con actitud desafiante mira a la cámara y repite, wetbacks, o, espalas mojadas, un término ofensivo para los inmigrantes, refiriéndose a aquellos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos pasando por el río Bravo. La madre estadounidense grita el insulto delante de sus niños que lo miran todo con caras de confusión. Hace unas semanas, el video del supuesto abogado, racista, también se volvió viral, y generó un sinfín de críticas y memes en Internet, después de que el hombre amenazará a los hispanos con llamar a agentes de inmigración para que los deportaran. Poco después, S.C.H. Losberg, 42 años, aseguró no ser racista ante las cámaras de TMZ. La manera en que me expresé es inaceptable y no es la persona que soy, dijo. El nuevo video de la madre estadounidense lanzando insultos en el parque de agua y ya cuenta con más de un millón de reproducciones, ¿llegará a disculparse esta mujer públicamente como lo hizo el abogado?